Por el culo te voy a dar Ahora, para todos ustedes Por el culo te voy a dar 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 Por el culo, por el culo, por el culo, por el culo ¡Ole andan! ¡Por el culo, te voy a dar, por el culo! Por el culo te voy a dar cuatro patas sexual, ¡Por el culo te voy a dar cuatro patas sexual, ¡Ahhh! ¡Te voy a hacer más! ¡Que os den a todos por el culo!